El pirata Osu Pronto escucha un ruido por el pasillo ¿Qué será eso? Pero si no hay nadie más que yo en el colegio Ray escucha de nuevo el ruido Es como un golpe seco que se repite Y cada vez es más fuerte y más cercano Pero sigue sin ver a nadie Ray escucha de nuevo Chombele, 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 po-po-po-po Chombele, 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 po-po-po-po ¿Qué podrá ser este ruido? Alguien que baila y canta Ray sale corriendo a esconderse por la clase Decide hacerse pequeñito Así nadie se asustará al verle De repente, una voz exclama en la misma puerta de la clase ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ray, extrañado de que haya alguien en el colegio durante las vacaciones Piensa quién podrá ser Entonces le ve ¡Es el pirata de un cuento! Tiene una pata de palo Y por eso se oye ese ruido tan extraño al andar Ray sale de su escondite ¡Eres un pirata! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás tan lejos de tu barco? Porque aquí no hay barcos Hola Me llamo Osu Aunque algunos me llaman pata palo Y la verdad no sé por qué me llaman así ¿No será porque tienes una pata de palo? Pues es verdad No lo había pensado ¡Claro! Y el pirata se queda pensativo Mirando su pata de palo Hasta que el dragón vuelve a hablar ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me he caído ¿Que te has caído? ¿De dónde? De mi barco Verás Te cuento Iba yo en mi barco Navegando camino de mi isla preferida A pasar las aviades Cuando de pronto me ha sorprendido una tormenta ¿Estabas en el mar de verdad? No, no Yo vivo en un cuento de piratas No sé por qué vivo ahí ¿No será porque eres un pirata? Anda Es verdad No lo había pensado Yo siempre me preguntaba ¿Por qué no vivía en un bosque Con gnomos y duendes? El dragón Que a punto está de echar fuego Por la boca de los nervios Le dice Sigue contando la historia Por favor Verás Esta mañana Yo estaba en una tienda Dentro del cuento De pronto Una niña ha comprado mi libro Lo ha metido en su mochila Y camino de su casa Iba dando saltos Y más saltos La mochila se movía sin parar Le daba una y mil vueltas Y claro Se ha formado una tormenta Dentro de mi cuento ¿Y qué ha pasado después? Primero me he caído del barco Después del cuento Y luego he salido De la mochila Que llevaba la niña He visto este colegio Que parecía cerrado Y he entrado Para abrigarme un poco Porque en la calle Hace mucho frío Y voy con camiseta Y pantalón corto Por cierto Que calentito Se te ve Ray se da cuenta Que Patapalo Tiene frío Así que le ofrece Una bufanda Y un gorro de lana Gracias Ray Los dos amigos Están hablando Un buen rato Ray le enseña El colegio La clase donde vive Y juegan con los muñecos Y los juguetes De pronto Osu se queda parado Y le dice al dragón Ray Estoy muy contento De haberte conocido Y de que seamos amigos Pero creo que debo marcharme Seguro que mis compañeros del barco Me estarán buscando No sé cómo voy a encontrarles Tengo una idea Subiremos al último piso Y desde allí Podremos ver mejor Todo lo que pasa en la calle A Osu le parece Una buena idea Así que suben al piso de arriba Y se asoman cada uno A una ventana ¡Mira! ¡Mira! ¡Allí está la niña Que ha comprado mi libro! ¡Súbete encima de mí Y agárrate con fuerza! ¡Allá vamos! Ray Con Osu a sus espaldas Vuela rápido hacia la niña Cuando llega junto a ella Deja caer al pirata Suavemente dentro de la bolsa Lo hace tan rápido Que la niña ni se da cuenta ¡Adiós, Ray! ¡Que pases unas felices vacaciones! ¡Y gracias por la ropa! ¡Adiós, Osu! ¡Buena suerte!